... ...no estamos en un lugar cualquiera... ...estamos en la calle Lord, en el Cine Roma... ...aquí nació el Festival de Cine hace 34 años... ...con Juan Luis Iborra, con su familia... ...con el apoyo del Cine y con el apoyo de la Diputación... ...y aquí hemos querido hoy presentar los galardonados... ...haceros conocer los galardonados y presentar la programación... ...vamos a, en primer lugar, a pasarle la palabra... ...a la Diputación y posteriormente de la firma del convenio... ...el director del Festival nos dirá los pormenores de esta edición. La verdad es que es un placer, querido alcalde... ...querido amigo Vicente y querido Luis... ...la verdad es que junto con mis compañeros de la Diputación... ...tanto Maite como José Ramón, concejales del Ayuntamiento de Alfaz del Pi... ...bueno, dicen que, y es verdad, que igual de difícil... ...lo más difícil que llegar es mantenerse, ¿no? Seguir dando ese nivel de calidad, innovar cada año... ...sorprender al público cada año, agradarle cada año... ...llegar a más y más y más gente cada año... ...ampliar las sedes, ampliar los lugares de proyección... ...lugares emblemáticos que van a quedar ya en la retina... ...de todos los que han pasado por el Festival de Alfaz... ...en cualquiera de las proyecciones, tanto en sección oficial... ...como en sección divulgativa... ...bueno, pues son 34 años, ¿no? ...que la Diputación te está apoyando siempre, en todo momento... ...al Festival. Yo recuerdo haber estado con Luis y con Vicente en Fitur... ...en plena pandemia, promocionando, luchando, trabajando por el Festival... ...ya nos estaban contando, Luis y su equipo nos contaban ya... ...los planes para este año, que ahora, como bien dice él... ...ahora estamos en capilla de cara al sábado ya, ¿no? A muy poquitos kilómetros de Benidorm y a muy pocos kilómetros de la playa... ...qué bien, ¿no? Qué bien que seamos, hayamos sido capaces de volver a ofrecer... ...toda la integralidad de la calidad turística... ...tanto nuestro sol y playa, que es herramienta fundamental... ...y que defendemos todos los días, como una oferta cultural de magnífico nivel... ...de altísimo nivel, que ya digo, con la dificultad de mantenerse... ...el alto nivel de exigencia y de calidad, seguimos siendo un imán... ...para los que aman la buena cultura, para los que aman el buen turismo... ...y sobre todo para los que aman a todo eso junto. Porque no solamente estamos ofreciendo opciones de calidad para nuestros turistas... ...sino que también estamos mejorando la calidad de vida... ...y las oportunidades culturales de la gente que vive con nosotros... ...la gente que está también todo el año, la gente que también se merece... ...poder tener esta atención, ¿no? Desde el año 2006 hasta la fecha, la Diputación ha invertido... ...más de medio millón de euros ya en el festival... ...555.000 euros desde el año 2006 y vamos a seguir haciéndolo. Yo quiero aprovechar para ratificar el permanente, fijo, estable y seguro apoyo... ...de un producto que ha nacido en Alfaz, en esta calle... ...con este simbolismo que me parece un acierto, querido alcalde... ...que estemos haciendo esta comparecencia hoy aquí. Pero el simbolismo tiene que convertirse en cosas de verdad. Cuando termine este festival una vez más, habremos ayudado a volver a poner a la Marina Baixa... ...y Alfaz del Pi en lo altísimo, en lo altísimo de la cúpula... ...en algo que fomenta sobre todo también la convivencia, la cultura. No hay nada, no hay nada por lo que pestañear y todo por lo que abrir mucho los ojos... ...a partir del próximo sábado. A mí lo que me queda es daros las gracias por la extraordinaria organización... ...por el cariño con el que cuidáis todos y cada uno de los detalles. Eso al final tiene un reflejo, se ve, la gente lo agradece y habla de esto. El mejor turista, nuestro mejor visitante, no solamente es el que un día hace un mayor gasto... ...sino el que disfruta, el que vuelve, el que le ha gustado y el que cuenta por ahí... ...lo bien que se recibe con qué oferta de altísimo nivel. Para nosotros es un placer. En nombre del equipo del que tengo la suerte de pertenecer, quiero agradecer enormemente el trabajo y la ilusión con el que se lleva a cabo. Quiero felicitar públicamente a las personas que se han encargado de una selección magnífica de cortometrajes. La calidad es impresionante. Lo siento por los miembros del jurado porque no lo van a tener fácil, pero quiero destacar y agradecer ese trabajo de visionado de 921 cortometrajes... ...lo cual demuestra el buen estado de salud de este festival y, sobre todo, demuestra que Alfaz del Pi sigue siendo todo un referente. Porque tenemos que tener en cuenta que es un festival de carácter nacional. O sea, son más de 900 trabajos que se han hecho en nuestro país. Imaginaros, si abriéramos el abanico internacional, estaríamos visionando durante muchos meses. Bueno, este año el festival afianza desde su punto de partida, que es la calle del Cine Roma, que es el germen de todo, el inicio de todo... ...y sigue apostando por sus nuevas sedes. Las escuelas bellas, las escuelas viejas, vuelven a ser una oferta diaria, familiar, gratuita, al aire libre de cine para toda la familia. Cine para los grandes, para los más pequeños, cine de entretenimiento. La Casa de Cultura sigue siendo también la sede, por supuesto, de nuestros cortometrajes, que son el principio y el fundamento de este festival. Pero, además, añadimos otra serie de actividades en las cuales también van a participar distintas asociaciones de Alfaz... ...en un querer hermanarnos con ellos de un modo directo, utilizando el cine como excusa. La Villa Romana vuelve a ofrecer, pues yo creo que un lugar privilegiado para disfrutar de la experiencia cinematográfica... ...que se demuestra que está ahí, que la gente quiere volver a ver el cine en pantalla grande, que es su hábitat natural. Lo demuestran las recaudaciones de la última entrega de Top Gun, que supera los mil millones a nivel mundial... ...y que le siguen a la faga otras superproducciones. Nosotros vamos a tener también superproducciones y, por supuesto, Cine Nacional también allí presente. Y supongo, deduzco, que gran parte del interés, la programación completa la tenéis en nuestro libro, es conocer la identidad de los Faros de Plata. Tres Faros de Plata que nos producen un orgullo enorme, que agradecemos enormemente que su respuesta fuera tanto afirmativa como inmediata. Y que cuando recibieron la noticia de que el Festival de Cine de Alfaz del Pi quería entregarles este faro... ...lo hicieron con ese agradecimiento y con esa ilusión maravillosa de aquel que sabe que va a formar parte de una lista, vamos, increíble... ...de nombres de profesionales de nuestro cine, que son los que también podemos contemplar y admirar en nuestro paseo de la Playa del Albir. Ángeles González Sinde, directora, guionista, también fue presidenta de la Academia de Cine. Es el primero de los nombres que a nosotros nos parece imprescindible para entender nuestro cine en los últimos años. Ella va a ser uno de nuestros Faros de Plata. Le acompaña otra persona que también es imprescindible para entender nuestro cine, productor, como Enrique Cerezo. Enrique Cerezo también nos acompañará el próximo sábado recibiendo su Faro de Plata junto a Santiago Segura. Santiago Segura, director, guionista, hombre orquesta en definitiva de nuestro cine, actor... También alguien al que el cine español le debe el haber hecho la apuesta arriesgada cuando todos los demás aguardaban momentos más propicios. Él decidió que si queremos que la gente vuelva al cine, habría que apostar y darles cine. Y él les ofreció el que era su último largometraje y demostró, la taquilla le dio la razón, de que estaba en la apuesta correcta. Va a estar aquí. Yo creo que son tres Faros inmejorables. Es que, de verdad, estamos muy, muy, muy felices. Igual que ellos comparten nuestra felicidad. Y el sábado vamos a unir sus nombres al de la ciudad de Alfaz del Pie. Ángeles González Sinde, Enrique Cerezo y Santiago Segura. Pues es que el resto ya también me dejo sorpresa. Porque alguna sorpresa habrá que decir, ¿no? Habrá que guardar. Pues guardamos sorpresa. Así que, por delante, las galas este año. Igual que el año pasado, fue la magia la protagonista. Este año es el humor. La gente creo que necesitamos reír, necesitamos pasarlo bien. Y al frente de la gala inaugural va a estar uno de los mejores showmans de nuestro país, Dani de la Cámara. Y en la gala de clausura correrá a cargo también de otra todoterreno, como es Carolina Noriega. Dicho lo cual, os invito, de verdad, a que descubráis todo lo que hemos preparado. Y, de verdad, que detrás de cada una de las propuestas hay mucha ilusión. Y, sobre todo, ganas de que la gente, los alfasinos y alfasinas, vuelvan a sentirse orgullosos y orgullosas del que es su festival. Vamos a por la 34. Y que se viva el cine.